Buenas tardes compañeros y maestra, en este vídeo hablaremos sobre los hidrocarburos, cómo nombrarlos correctamente, también exploraremos la naturaleza de estos y también así cómo nombrarlos y también discutiremos importancia en la química orgánica y en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no? Vamos a ello. Comencemos por entender qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que se componen exclusivamente de átomos de carbono e hidrógeno. Estos compuestos pueden encontrarse en distintos estados de agregación como líquido, gaseoso, como el gas natural e incluso en estado sólido. Ejemplos notables de mezclas que contienen hidrocarburos son el petróleo en su estado líquido y el gas natural en su estado gaseoso. Estos hidrocarburos sirven como la base a partir de la cual se originan otros compuestos orgánicos incluyendo los combustibles fósiles. Ahora clasificamos los hidrocarburos en dos categorías principales, los hidrocarburos aromáticos o arenos y los hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos aromáticos son componentes orgánicos que forman anillos cerrados y están caracterizados por la presencia de un núcleo común conocido como embeceno. Por otro lado, los hidrocarburos alifáticos están compuestos esencialmente por carbono e hidrógeno sin exhibir las características aromáticas. Sus cadenas pueden ser abiertas tanto lineales como ramificadas. Los hidrocarburos alifáticos se subdividen en grupos, los hidrocarburos saturados también llamados alcanos que contienen enlaces simples de carbono a carbono y los hidrocarburos no saturados que se presentan en enlaces dobles o triples de carbono a carbono. Ahora que comprendemos las categorías de los hidrocarburos veamos cómo nombrarlos correctamente. Comenzamos contando los carbonos para identificar la cadena más larga, después se enumera cada uno. Ya que los enumeramos, se identifican los residuos. Nuestros residuos fueron dos metiles en la posición 2 y 3. Entonces, como tenemos dos metiles, se le agrega la terminación di al principio, entonces sería dimetil. Como están en la posición 2 y 3, el nombre correcto sería 2,3-dimetil. Y como nuestra cadena es de 5, su nombre es penta y como es alcano termina en ano. Entonces, su nombre correcto sería 2,3-dimetil-pentano. Basándonos en las instrucciones para nombrar correctamente los alcanos, podemos aplicar un proceso similar para nombrar los alquenos y alquinos. En primer lugar, identificamos la cadena de carbono más larga y la numeramos de modo que los grupos sustituyentes estén en las posiciones más bajas. Luego, nombramos los grupos sustituyentes y los acomodamos en orden alfabético. La única diferencia es que si hay un enlace doble, lo llamamos alqueno y cambiamos la terminación de ano a eno. Si hay un enlace triple, se trata de un alquino y la terminación cambia de ano a ino. Para nombrar hidrocarburos cíclicos, primero localiza la cadena de carbonos que forma el anillo cerrado y numéralos de manera que los sustituyentes tengan los números más bajos. Luego, nombra los sustituyentes en orden alfabético y añade el nombre del anillo a la estructura. En cuanto a los hidrocarburos aromáticos, verifica si el compuesto cumple con las características de aromaticidad y si es así, nombra los sustituyentes en orden alfabético y agrega el nombre al anillo aromático al compuesto. Ahora, hablemos sobre cómo estos compuestos afectan en el ambiente y la salud. El benzeno se utiliza en la fabricación de diversos productos químicos y combustibles. Sin embargo, es un carcinógeno conocido que se puede aumentar el riesgo de cáncer y causar efectos adversos en la salud y exposiciones agudas. El naftaleno se usa en bolas de naftalina para repeler polillas, pero la inhalación prolongada puede ser tóxica y afectar la salud, causando daño en los glóbulos rojos y en el sistema nervioso. El gas natural es una fuente de energía limpia, pero las fugas pueden ser peligrosas, causando explosiones y asfixia en espacios cerrados. El etileno se usa en agricultura, pero en altas concentraciones puede causar irritación en ojos y sistema respiratorio. El ciclohexano se emplea como solvente, pero la exposición prolongada puede afectar el sistema nervioso central. En resumen, aquí tienes una tabla que muestra a las familias de hidrocarburos, sus fórmulas generales, estructuras y ejemplos con nomenclatura y tipo de enlaces. Y eso es todo sobre los hidrocarburos y cómo nombrarlos correctamente. Esperamos que este video les haya servido de mucha ayuda. Gracias.